Toda la madera agrietada del parque Se parece tanto, tanto a nuestra piel No lo ves Se queda lo sucio pegado sin querer Como el aire de Santiago sabe ayer en la sien No nos queda tiempo No susurra el viento Pensar en nuestra edad Y no hemos hecho nada Una electricidad recorre nuestra espalda Sentados a esperar Cada fin de semana Queriendo festejar Y no hay razón para hacer nada En esta pared los dedos me ensucié Al pasar la mano Para remover El polvo aquel Buscando traer al presente este papel Él no sabe nada Y no hay razón para ir a conocer Y no hay razón para ir a conocer Pensar en nuestra edad, no hemos hecho nada Una electricidad, recorre nuestra espalda Sentamos a esperar, cada fin de semana Queriendo festejar, y no hay razón para pasar Parla bien